Volvemos a Ander, que continúa con toda la ilusión por descubrir los secretos de las encartaciones. Las encartaciones también tienen una ventana al mar. Puedes elegir muskiz o ciervana. Yo de momento voy para ciervana. Hola, soy Ander. Yo Jesús. ¿Puedo pescar contigo? ¿Contraseña? No es país para sosos. Adelante. Pues me tienes que enseñar. ¿Qué estás pescando? Mubles. ¿Eso que son corcones? Sí. ¿Eso qué es? ¿Que están andando? Sí. Están picando. No hace falta que se enganche. Las cogemos para un amigo, para dárselos para las jaulas, para las nasas, para las nécolas. ¿Quieres probar? Venga. ¿Qué se pone de cebo normalmente? Pan. Se moja un poco, le pones en el anzuelo y ellos al chupar se tragan el anzuelo. Con miga de pan, dice. Mira, 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 mira. Ahí te va uno. Sí, 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 le tienes, le tienes. Mira, 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 qué bicho, ¿eh? Para, tira, para, tira. Me cago en la... Levanta la caña. Que se está doblando, tú. Esto es del chino, tú, ¿eh? ¿Cuánto pesa esto? Mira. Tira hacia ti. Hola. Eh. Ya te has estrenado. No es país para sosos. Eh, me cago en la... Me ha atacado, tú. Sí, tita, ven. Es una piraña. Tiene que venir la chavala a enseñarme. Ahora ya que huele a pescado, ya me ha entrado el hambre. Ahora lávate las manos. Pero necesito un bar o algo para comer. ¿A dónde hay que ir? Donde Agustín, al bar del muelle. Ahí dan muy bien de comer. Tú te quedas, ¿en dónde? Sí, sí, yo me quedo. ¿Vale, Jesús? Vale, venga. Venga, gracias. Venga. Oye, he estado pescando unos corcones ahí. Mubles, le llamáis vosotros, ¿no? Sí, sí. Y me ha dicho Jesús, vete donde Agustín, que te va a enseñar lo que cocina y vas a comer de maravilla. Cuéntame. Pues sí, tienes razón, ¿eh? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues lo típico de aquí, los peces que pescan los marineros y... Todo parrilla. Todo a la parrilla, carbón vegetal. Lo que veo es un montón de camareras y dos mesas dentro. Nuestro comedor es la terraza, como digo yo a todo el mundo. Por eso ese motivo es que no hacemos reservas, porque... O sea, que aquí vienes y si hay suerte. Y si no, yo si vengo con mucho hambre, me tendrás que enchufar aquí, ¿eh? Te pones a trabajar un rato con nosotros y ya... Claro, eso no tengo problema, ¿eh? No tengo ningún problema. Cenas y gratis, además. ¿Entonces qué, me vas a cocinar algo? Bueno, lo que quieras. Vamos. Bueno, Agus, el museo. El museo, aquí tienes todas las piezas de exposición. Esto es como los escaparates de modo italiana, pero en bueno, ¿eh? Sí, sí. Cuéntame un poquito con lo que funciona. Bueno, pues ya ves, ahí tienes pesuguitos, salmonetes de los pescadores aquí de ciervana. Bueno, ya el bonito también no es de ciervana, pero bueno, es de aquí de Cantábrico. Las lubinas también son de ciervana. Tenemos aquí sardinas y tenemos también unas mojarras. Tenemos un sargo real y una mojarra picuda. Oye, pues vamos a hacer algo diferente que no veamos todos los días. ¿Alguna de estas? Una mojarrita o dos. Venga, vale. Y una sardinita siendo verano. Hombre. Hay que tomar, ¿eh? Aquí todos los días hay que poner sardinas. Están que hablan, ¿eh? Joder. Están vivas. Están como a la plata. Aquí va a haber homenaje hoy. Vamos a diferenciar desde el principio. Esta es la que era rosácea. Sí. Ya vimos, aquí es la gris. Este es el sargo real, que es más marrón por fuera. Esta que era más rosa. Bueno. Bueno, sardina es sardina en todos los lados. Oye, estoy sorprendido porque mira que tengo amigos parrilleros. El primero que lo hace abierto, tú. Bueno, la de mestillo. Tiene su librillo. Tienes a darle vuelta a aquella. Ahí va la cola. No importa. Está arreglado. Luego echamos un refrizo de aceite que lleva un poquitín de ajo y un poco de guindilla. Bueno, vamos a retirar las sardinas, que yo creo que están ya bien hechas, ¿eh? Joder. Buena pinta tiene. Hoy aquí va a haber bodorrio. Otra bandeja, ¿no? Esto es difícil, ¿eh? Estos se suelen caer abajo. Esto se hace a la plancha, ¿eh? Vamos a ver. Eh, esto sí que es verano. Sí. El tiempo no acompaña, pero con café acompaña el apetito. Acompaña la comida y la compañía. Así que hay disfrutar. Qué estrés de vida. Ramón, no sé dónde estarás, pero difícilmente mejor que yo. El mar. Eso sí que es una mina sin fin. Este era el homenaje con el que soñaba Ander. Que le quite el no bailao. Espero. Gracias.